¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de aquí, de su amigo Francisco Rivera Mendoza, alias El Gorrión Méndez e MMDK, El Mundo Misterioso de Kiko. Y pues en este video estamos celebrando 10 años aquí en mi canal de YouTube, en mi segundo canal de YouTube, Gorrión Méndez. Hace 10 años creé este segundo canal en el año 2014, lo creé entre el 2 y el... no. Pues es que pasó una historia que ya le he contado miles de veces, me eliminaron el video, de hecho aquí tengo el registro en la computadora. Este video lo subí en el año 2014 en mayo, hace 10 años ya aproximadamente, el 3 de mayo del año 2014. Yo me acuerdo que el 3 de mayo del año 2014, hace 10 años, hoy es mi aniversario, pues creé el 3 de mayo en la mañana mi canal de YouTube, mi tercer canal de YouTube en 2014, el 3 de mayo. A la mañana me acuerdo porque tenía que subir el video de la Deep Web, mi primer video de 2014. Entonces pues fue una experiencia muy buena, una experiencia maravillosa porque conocí y me abrieron muchísimas puertas para conocer el mundo de la Deep Web en su momento. Y la Deep Web para mí, pues por supuesto que me abrió muchas puertas para un público que le gusta mucho lo desconocido, lo paranormal, lo ufológico, las historias, todo lo que cuentan, las creepypastas. Miren, les voy a decir una cosa, aunque las creepypastas son falsas, son historias muy interesantes porque entretienen. Y lo más importante es que una persona se entretenga sobre una historia. Entonces, creepypasta, cuento, historia, mito, leyenda, lo que sea, pero mientras sea un contenido, 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 entretenido, que al público le guste, pues yo digo que no hay ningún problema. El problema está cuando una persona difama, una persona miente y trata de mostrar amarillismo al público diciendo que tales informaciones son verdaderas cuando en realidad uno sabe o uno investiga de ciertas informaciones y al final nos damos cuenta que son falsas. Por ejemplo, una foto de la Deep Web que se supone que es del área 51 y fue filtrada dentro de un archivo encriptado en la Deep Web. Entonces uno ya ve ese video y dice, no, pero espérate, porque esa foto yo la vi como una portada de disco, la vi como una fotografía antigua de esas que tomaban en los años 50, en los años 60, inclusive fotos bizarras de cintas muy, muy viejas, muy antiguas. De los años 1800, 1900, de los primeros cortometrajes que hacían de terror y hay muchos, fíjense que hay muchas películas antiguas que son muy buenas, que son muy como bizarras, pero fíjense que yo también estaba engañado en su momento cuando yo extraje muchas fotos de la Deep Web que yo sí me creí y dije a lo mejor son experimentos del área 51, son experimentos que de verdad son desconocidos para nosotros como personas que nacimos en una, en los años 90 y nosotros pues somos completamente nuevos, ya que en décadas pasadas o quizá un siglo atrás pues se habían destapado muchísimas fotografías, se habían destapado muchos, algunos videos, uno que otro de los primeros, que eran clasificados por el gobierno, que eran clasificados por la NASA, que eran clasificados por ciertas organizaciones secretas como el área 51, la base dulce, entre otras bases secretas allá en Estados Unidos, en el desierto, pero pues uno tiene que investigar, uno tiene que buscar información más detallada, más profunda para saber si un tema, no, para hablar de un tema, de algo en específico tenemos que investigar para no caer en el amarillismo y al rato que alguien nos nos calle la boca mostrando la verdadera información y el verdadero origen de una historia, de una imagen, de un video, pues para no caer en eso mejor nosotros mismos hay que investigarlo, y así vemos que una información no es verdadera, pues hay que aceptarlo y decirle al público, este video, esta fotografía de la Deep Web no es de verdad, porque lo estoy investigando y tal, tal, en realidad esto es un video viejo de hace muchos años, un cortometraje de la antigüedad, esto es fotografías rústicas, experimentales, antiguas de hace décadas, pero es mejor ser sinceros amigos, les digo, para no caer en el amarillismo y que venga otro youtuber, otra persona a desmentirnos, eso la verdad a mí, a mí nunca me ha gustado eso jamás, entonces por ejemplo, hace 10 años subí este video que se llama Video Real de la Deep Web,